Presentamos cuando se conoció cómo se conformaba la lista de Juntos en el partido de Patagones donde Julio Constantino, bueno, decíamos, encabezaba la misma y va a tener en ese segundo lugar la sorpresa, a lo mejor, de la lista la sumatoria de Jorgelina Castronovo y que a partir de ese momento, por supuesto, comenzó a recorrer ya el partido y bueno, y a mostrar lo que puede ofrecer como candidata, ¿no? Hoy vamos a charlar un ratito más, ya no en esa presentación sino hablando un poco de toda esta experiencia que se está dando con vistas al 12 de septiembre Jorgelina, ¿cómo te va? Buen día, Pablo Federico te saluda Hola, buen día Pablo, Gerardo, Mario, buen día a todos Bueno, ya más tranquila, digamos, a ver, en aquellos tiempos a lo mejor fuimos de los primeros en llamar para charlar un poco ya he hablado con otros medios y también han habido actos uno a uno se va tranquilizando con esto de hablar con la gente a través de los diferentes medios de redes sociales hasta el cara a cara en esto del acto y a través de nosotros, las radios Sí, sí, mirá, mi primera nota fue con ustedes como bueno, yo ya lo dije, yo soy nueva en la política y consecuentemente soy nueva en los medios es toda una experiencia, pero sí, sí, de a poco uno se va familiarizando más y se empieza a sentir cada vez un poquito más cómoda Vos sabés que a veces cuando charlamos con gente, sobre todo de la política porque la verdad que a mí la política me apasiona y hablo con gente de todos los partidos me gusta compartirla, discutirla, pero hay un punto central por ahí cuando se dan candidatos nuevos siempre se dice, bueno, lo que pasa, viste, que vos que tenés experiencia tantos años en la radio, le digo, bueno, pero no vayan a confundir no es lo mismo estar hablando en la radio que estar haciendo un programa de televisión pero menos, sobre todo, hablar adelante de gente o sea, yo en el momento que tengo que hablar me ha tocado en algún acto pero en un acto de la escuela o compartir con Mario alguna presentación en un escenario ahí me palpita el corazón de una manera porque tiene que ver con la responsabilidad tiene que ver con el hecho de no hacer las cosas mal o sea, que ese nerviosismo está en todos uno le podrá, con el tiempo, tener experiencia pero no es lo mismo hacer radio que estar hablando delante de la gente todo tiene que ver con eso con los nervios de querer hacer las cosas bien de poder llegar con el mensaje que corresponde de no cometer errores sabiendo que ahora el resto del público es bastante duro sobre todo esto que charlábamos de las redes que se está buscando el detalle como que uno a veces ni cuenta se da o en otro momento hubiera pasado desapercibido pero hoy no se salva ni el presidente en esas cosas así que bueno, me imagino que debe ser bastante complicado contame... no, se salva a nadie nadie nadie, bueno, contame un poquito de bueno, cómo se ha encarado la campaña o sea, Jorgelina Castro Novo en la campaña y con un hombre de hace muchísimos años de la política como Julio Constantino y bueno, en el resto hay gente nueva y también gente que ya ha cumplido con algunos cargos de desconsejales, consejeros escolares la función de Jorgelina Castro Novo en la campaña que es mostrar que estamos haciendo una campaña muy activa pero es una campaña muy atípica una campaña donde no hay que olvidarse que la pandemia no terminó que hay que seguir cuidándose que hay que cumplir los protocolos del distanciamiento estamos, mira, toda la tarde recorriendo recorriendo, bueno, Patagones hemos ido al interior esta semana vamos a volver a ir con los militantes funcionarios, precandidatos charlando con los vecinos bueno, siempre afuera siempre respetando los protocolos los fines de semana arrancamos el fin de pasado bueno, si han tenido la oportunidad de pasar se puso una pantalla en la costanera donde se pasa un video institucional de la municipalidad y se pasa algo más sobre los candidatos y bueno, si nos tocan nos han tocado unos días espectaculares hemos estado ahí también charlando mucho con los vecinos bueno, en la costanera se da justito esto de que cuando el día está lindo es como es el paseo típico acá entonces va la familia van los chicos jóvenes y está bueno hay un acercamiento a la charla al diálogo a charlar con ellos se escucha de todo eso es lo que te quería preguntar y de qué se habla qué dicen los jóvenes qué dicen los que no son tan jóvenes por dónde va el punto primero se escucha un descontento por ahí muy grande a nivel nacional por esto por la pandemia la gente está un poco cansada es intenible a mí particularmente me llama mucho la atención que he escuchado por ahí y para transmitir el mensaje si me permitís como mucho desaliento a ir a votar de parte no sé por ahí de gente joven y de no tan joven también que no, para qué voy a ir a votar como un desencantamiento con la política y no hay que instar a todos a los grandes y a los jóvenes a que vayan a votar a reforzar la democracia a poner su granito de arena el voto es una forma de manifestarse ante las autoridades y hay que ir a votar también hay que saber que si se van a cumplir los protocolos con el día de las elecciones y que está bueno que la gente vaya a votar ahora por lo que me decís notaste desinterés con la gente hay un grupo de gente pero no es pero no es parcialario no es hacia uno como es a la democracia digamos al hecho de participar y hacernos cargo de lo que podemos llegar a elegir si y por eso te digo transmitir el mensaje de que hay que ir a votar de que además de que es un deber cívico de que debemos involucrarnos y ejercer nuestro voto para reforzar la democracia para esto de que si algo no nos gusta bueno manifestémoslo en el voto me parece muy importante y para el que no habla cuando te acercás y la verdad te miran como diciendo bueno y qué me proponés qué me decís a dónde apuntás Jorgelina mira yo apunto y ya lo dije en otra entrevista que he tenido hay un montón de cosas importantes en las que seguir trabajando y seguir gestionando que ya se vienen trabajando como por ejemplo terminar con los control de la televerta en el interior eso me parece algo fundamental con esto de que con el GIRSU que es un proyecto modelo un programa modelo en Patagones tratar de traer a los a las localidades del interior para terminar con los basurales hacia el abierto hay una hay una forma por ahí hay un poco de empatía en que cuando yo me acerco a la gente si la gente es joven no soy tan joven pero si si lo soy se ven como reflejadas y los chicos jóvenes por ejemplo dicen che va a haber trabajo nos van a dar trabajo viste como y eso me parece algo sumamente importante yo como te digo lo hablé en otro momento esto de darle herramientas a la gente a los no tan jóvenes y a los jóvenes herramientas oportunidades una herramienta para que el día de mañana se puedan insertar en el mercado laboral un taller de oficio para que el día de mañana puedan tener un oficio y desempeñarse en eso hay voluntad la gente toda la gente y sobre todo la gente joven tiene muchas ganas de trabajar y entonces el Estado para mí tiene que estar presente en eso bien a ver yo me imagino digamos yo si saliera a hacer campaña lo lógico sería diferenciar esto de acompañar a la gestión desde el Consejo Liberante y cuando soy opositor si fuera opositor diría justamente cuáles son los puntos que no me gustan del actual gobierno y por eso quiero tener la mayoría en el Consejo Liberante bueno tu función es la primera la de decir mira nosotros estamos acá para acompañar el proyecto del Intendente Sara me imagino que de esa manera ¿no? si obviamente claro que si por eso te digo vamos a hacer si los vecinos nos acompañan vamos a hacer consejales oficialistas vamos a hacer un nexo entre los vecinos y el Ejecutivo para cumplir con los deseos y la necesidad de los vecinos siempre en la medida de lo que se pueda esa es nuestra gran función bien tengo una pregunta Jorge no la puedo dejar de lado vos recién hablabas de la primera nota que hiciste bueno fue con nosotros al poco tiempo a mi me pasaron un audio y la verdad que era bastante común charlarlo hasta uno de mis hijos que es chiquito que tiene 18 años me preguntó por el audio de una nota que te hizo un colega y en la cual bueno la verdad que te notamos incómoda una nota extraña no quiero porque no no me gusta hacer prensa de la prensa pero sé que esa nota no te ha caído bien cómo lo tomaste y bueno y cómo salís adelante porque me imagino que arrancar en la política y que justamente salga algo similar a esto y que se viralice todo el mundo te quiere pero todo el mundo viraliza es medio raro es medio difícil siendo joven porque nosotros aquellos que tenemos ya unos años y la gente siempre está diciendo bueno siempre son los mismos ojalá que haya una renovación después empezamos a decir bueno renovación pero con conocimiento porque cambiar a alguien con edad por un joven pero que el joven no tenga interés tampoco me sirve entonces nos cuesta como sociedad encontrar jóvenes con interés a mí me pareció raro en ese aspecto digo che una vez que aparecen figuras jóvenes se da con una dureza la nota que no deja de llamar la atención pero en vos ¿qué pasó luego de esa nota? mira Pablo yo te voy a ser muy sincera para mí todo es la base del respeto yo soy una persona sumamente respetuosa y espero que los demás sean respetuosos conmigo yo no reniego de ser nueva en la política lo digo soy nueva activamente con una con una función o en este caso con una precandidatura no participé nunca entonces también soy nueva en los medios que es lo que te dije que la primera nota la tuve la tuve con ustedes yo no tengo no me sentí cómoda si fue una fue una entrevista por ahí un poco incisiva pero bueno yo no tengo problema pero yo no te hablo tanto de la entrevista sino el después el después el resurgir después porque el otro día tenés que salir a la calle volver a hablar con los medios y bueno y por ahí puede generar algún tipo de dudas decir bueno para qué me metí en esto eso es lo que te estaba preguntando en vos yo tengo muchas ganas de hacer esto entonces sí pasó un tropezón no es caída dale ahí está pasó es así eso es lo que te quería va a haber otra oportunidad seguramente con ese medio y con otros porque yo si los vecinos nos acompañan voy a ser concejal y voy a tener que salir a dar respuesta y estar en toda mi predisposición seguramente hay otra nota y esté todo bien pero bueno un tropezón no es caída fue parte de mi experiencia en los medios también ya va a haber otra que va a ser distinta me lo tomé así bien perfecto bueno cómo sigue cómo han preparado estas últimas semanitas semana y media que le está quedando de campaña activa dura mucho trabajo no estamos vamos a estar todas las tardes caminando con los funcionarios algunos funcionarios militantes y los precandidatos por por bueno por los barrios en patagones por el interior vamos a decir el interior estuvimos la semana pasada en san blas estas semanas que están seguramente estén programados no sabría decir que día pero algún viaje más al interior y a esto a seguir haciendo una campaña cuidadosa respetuosa de la pandemia charlando con los vecinos hasta que hasta que se puede después seguir para las de noviembre bien perfecto jorgelina te agradezco mucho muy amable no gracias pablo hasta luego saludo jorgelina castronovo precandidata concejal por juntos aquí en carmen de patagones bueno dialogando un poquito más para que usted la siga conociendo por supuesto que todos los días diferentes partidos diferentes candidatos y bueno usted va a resolver quién le va quién le va gustando también están las publicidades por supuesto que va a escuchar algunas son buenas hay que reconocerlo otras no digo que sean malas sino que a lo mejor no me han sorprendido pero en definitiva es lo que uno va teniendo en cuenta de todo el trabajo que van haciendo los diferentes partidos políticos con por supuesto también la diferente estrategia pensando en el 12 de septiembre